aquí tengo harina harina seca harina todo uso para que la masa no se pegue y la vida ayudante quiera ser pisa papi pisa pisa sí y lo que quiere carne de carne ¿Dónde está la calde? ¿Dónde está la calde? ¿Dónde está el calde que tú quieres? ¡Mmm! ¿Quieres finita? ¡Mmm! 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 Ahora sí, la pasamos al punto de la salsa ¡Ja! Usamos esta que es de William Solomon que es muy buena Bueno, para los que son colores ¡Mmm! ¡Mmm! Julio, se nos vamos a en esa tienda ahí que está en el mall que venden localleros a 300 pesos ahí mismo pero la sal te la venden barata ¡Mmm! 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 Tú vas a cansar la gente boceando así La mamá se queja de que porque no decía mamá ahora nada más dice mamá Literal ¡Mmm! 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 ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Papau! ¡Pizza! O sea que yo no puedo hablar aquí porque este es turo que ya todo el mundo le quiere dar golpes ¡Papau! ¿Qué papau ni qué papau? ¡Papau! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Papau! ¡Vamos a parar el video! ¡Papau! 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 venimos con la pizza y ya yo como yo no soy pizzera yo les paso un poquito de harina seca a la espátula para que la pizza a la hora de entrarla al horne bueno no se quede pegada bueno ahí fue la primera vez toma uno corte no como que no esto no es una vaina de profesionales esto es el que cocina que le gusta comer bueno es una pizza como que va todo difícil para entrar ahí no una pizza guau pizza guau pizza vamos para afuera otra vez vamos para afuera otra vez para donde va papi esta frio aquí en florida esta en 50 en florida como que estamos en nueva york la piscina la piscina prendía para que no se congelue bueno aquí vemos la pizza y aquí va la pizza dentro del horno y 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 lamentablemente demasiado frío eso tiene un calentador pero el calentador no calienta toda esa agua y 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